Muy buenas noches, auditorio de La Señal que va más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Esto es Expresión. Esta noche dialogaremos con un experimentado periodista de radio y también de prensa escrita y corresponsal. Él es Luigi Rivera. Esta es su semblanza. Luigi Rivera Ramírez ha sido durante casi 20 años reportero y conductor de noticieros Radio Grupo. Inició su carrera en el diario Imagen del vecino estado de Zacatecas. Ha ejercido su profesión en Radio Universidad, Grupo Radiofónico Cere Infolínea. También ha sido corresponsal en Aguascalientes de los diarios El Universal, Ovasiones, The Washington Post, The Chicago Tribune, así como del Grupo Radio Mil de la Ciudad de México. Luigi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mario, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Hoy Luis, pues platicamos 19 años ya solamente en la empresa radiofónica donde más se identifica, que es en Radio Grupo. Efectivamente, vamos, el próximo mes de febrero ya, poco más de medio año y estaré cumpliendo 19 años de que me han tenido paciencia la familia arriba. No, bueno, pues el profesionalismo, el tener seguidores en el auditorio, porque cuando el auditorio no te quiere. Vamos, siempre va a haber quién sí y quién no. Ah, no, claro. Yo siempre les he dicho, nadie es monedita de oro. Y menos en esto. Y menos en esto. Entonces, bueno, en lo que sí voy es que en cuanto al profesionalismo, creo que sí he seguido yo una línea muy clara, muy concreta en ese aspecto. Vamos, en estos ya desde el 2000, prácticamente 23, casi 24 años en esto, vamos, pues no tengo ni un desmentido. No, como yo les he dicho siempre, cuando digas algo es porque tienes los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y a pesar de que lo han intentado, han querido, de todas maneras, bueno, pues ahí está, ¿no? En cuanto a desmentidos, pues no, 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 no ha habido. Bueno, no lo han logrado, te aseguro que lo han intentado. Sí, 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 yo recuerdo cartas al Universal de México, incluso aquí en lo local y llamadas y demás, decían, bueno, pues es que ahí están, ¿no? O sea, ¿cómo rebates o cómo me dices que no si aquí están los datos, los documentos, X, ¿no? Material que sustenta lo que tú dices o lo que tú afirmas. No hay manera de, digo, incluso en alguna ocasión trataron de decir como que es que los documentos que tienen no los tienen, no es cierto. Yo, pues son documentos oficiales emitidos por ustedes. Entonces, se están autodesmitiendo ustedes, ¿verdad, no? Exactamente. Pero sí, vamos, anécdotas, anécdotas ahí para aventar para arriba, les digo yo. Oye, lo que luego le pasa, por ejemplo, al presidente López Obrador, que desmiente a Reforma cuando Reforma tiene la información generada del propio gobierno federal. Pero, sí, exactamente, a ese nivel, a ese grado llegamos ya a decir, dices, bueno, pues ahora sí que, este, pena ajena, ¿no? Pero, bueno, pues ahora sí que uno, uno está con su trabajo, uno sigue con su trabajo y ya. Es, es, es una, un medio difícil, Luis. Sí. Sí. Digo, hay quienes se la llevan muy... Campechana. Campechana, hay quienes se la llevan sin meterse en broncas. Sí, sí, sí. Pero cuando te metes a investigar, sobre todo. Vamos, yo siempre les he dicho, este, este oficio es muy noble, ¿no? Tú lo sabes, Mario, o sea, vamos, nos encontramos con compañeros, compañeras de, 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 de todo, ¿no? Este, y, y bienvenidos todos, pero, pues sí, si realmente te quieres meter a fondo, por supuesto que va a haber, eh, advertencias o... Yo lo primero que les digo es, vamos, a mí no me gusta el, el quejarme de decir, es que me están hablando y me están diciendo y me están amenazando o me están diciendo o haciendo X, ¿no? Yo les digo que eso me parece que es como si un bombero se quejara de que, ay, es que me quemé. Pues es parte de tu chamba, ¿no? O sea, si realmente te metiste esto porque te gusta, pues es, 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 ya sería, ya está de más el quejarse. Pues es parte del trabajo. No te gusta, bueno, pues dedícate a otra cosa. Claro. O sea, si no te gusta que te estén molestando o si no te gusta indagar o si no te gusta estar, como yo recuerdo a mi maestro don Ramón Palacios, este, de periodismo en la UA, o sea, vamos, cuestionense hasta del nombre de su mamá, si su mamá es su mamá, si su papá es su papá, ¿no? A ese grado. Y sí, todo eso, pues viene con un, con una cierta responsabilidad, con un cierto bagaje y el que hay que aceptar, ¿no? Ahora sí que ya hemos tenido enfrentamientos con, no enfrentamientos, ni siquiera les llamaría enfrentamientos, desencuentros. Desencuentros. Desencuentros, por llamarle de alguna manera, con el narco, con gobernantes, con, pero insisto, o sea, el ponerme a, a tratar de, 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 de justificar o de racionalizar qué fue lo que pasó. Digo, a la distancia tú haces tu propio análisis. Sí, claro. ¿No? A la distancia. Y más frío. Y más frío, por supuesto. A la distancia, a fin de cuentas, tú llega un punto en que dices, bueno, ¿qué pasó? Por supuesto que lo racionalizas, lo digieres y aprendes de, pero de eso a quejarte y, vamos, no, no lo veo yo así. Yo entiendo la labor que llevamos a cabo, que desempeñamos de otra manera. Se respeta las visiones que se puedan tener con respecto a este oficio, que insisto, es un oficio muy noble. Pero, vamos, ahora sí que cada quien lo asume desde su perspectiva, desde su, desde la forma en que lo has vivido. Claro. ¿Cómo, cómo luego dice este refrán? Dice, cada quien habla de la feria, de cómo le va en ella, ¿no? Muy bien. Estamos con Luis Rivera a través de Expresión en la Señal que va a más. Tenemos una pausa, inmediatamente continuamos. Unas amenazas o desencuentros que no hay que dejar pasar. Es cuando dices, bueno, ¿y de qué sirvió? Estamos gritando en el desierto. Por supuesto que tienes que pintar una línea. Este por 15 mil mañana amanece en Costalado. ¿Qué está haciendo usted aquí? Estamos de regreso esta noche a través de Expresión en la Señal que va a más con el periodista Luigi Rivera. Te preguntaba ahorita fuera del corte. ¿Hay algunas amenazas o desencuentros que no hay que dejar pasar? No hemos llegado aquí al grado, por ejemplo, del atentado contra Ciro Gómez Leiva, que ese sí no podía dejarse pasar. Pero sí hay algunas que no hay que dejar pasar. Ah, no, por supuesto. Bueno, a fin de cuentas, pues eres ser humano, ¿no? Y con filias y fobias. Y a fin de cuentas, con memoria, ¿no? Porque, ¿qué son esos hechos que traes ya en el pasado si no es lo que te va formando como persona, no? Este Luigi Rivera, que está aquí frente a ustedes, bueno, pues es parte de todo un trayecto, ¿no? De sabores y de sinsabores también, por supuesto. Y el decidir no llevar una carga en la espalda de odio, de resentimiento, eso no implica que se te olviden las cosas. Por supuesto que no. Sería yo muy hipócrita decirte que para esas personas que han provocado cierta zozobra, bueno, pues no hay algún dejo de, ¿cómo le podemos llamar? De memoria. De memoria. De mejor, dejémosle así. De memoria y que, vamos, ahí está. Y es parte de quien yo, Luigi Rivera, soy hoy, ¿no? En algunas ocasiones lo agradeces, en otras ocasiones dices, ay, hijo de su madre. Bueno, a fin de cuentas aprendiste de, ¿no? De esa experiencia o de esa mala experiencia o muy mala experiencia. Pero aquí estamos, ¿no? En el tema de los que te dejan a ti algo. Sin embargo, no sé si te pasa también que tú haces tu trabajo diario, tú haces tus investigaciones, tus notas, las presentas como parte de tu trabajo diario, de tu investigación. Y pasan. Y de repente, a la vuelta de los años, te reclaman por eso de lo que tú ya ni te acordabas siquiera. Creo que yo creo, mira, hay un término que se lo aprendí a Claudio Jairo Bañuelos, un muy buen amigo también, periodista de hace años, también corresponsal. Hay algunas cosas que quedan para la egoteca, ¿no? Tengo muchas de esas, ¿no? Que dicen, ah, mira. Y parte de ese análisis que haces es, bueno, a la larga sirvió de algo. Por ejemplo, yo recuerdo el tema este de la narco calle, que incluso se fue a nivel internacional. En ese momento yo era corresponsal de la universal, luego lo retoma el país de España, incluso para su revista esta semanal. El país semanal. Ajá. Que no es cualquier cosa. No, entonces se retomó ese tema, esa investigación que hice y que ahorita te puedes reír, ¿no? Ahorita te ríes de lo que pudo haber pasado en ese momento, pero cuando estabas metido ahí, que recibías amenazas y demás, estás, híjole, ya no veías ni para dónde voltear. Pero a fin de cuentas, es parte de lo que te comento que queda para la egoteca. El hecho de que se haya destapado todo ese tema de la narco calle y todas las implicaciones que había alrededor de la clase gobernante en ese momento, pues, vamos, o sea, fue mi primer, primera plana en el universal, es lo que del país, la, 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 ¿no? Pero luego dices, bueno, ¿y de qué sirvió? O sea, se dejó de traficar droga, se, se, se encarceló a las personas, pues, sí se les encarceló, pero luego ya andaban por aquí tan campantes, ¿no? Y al poco tiempo, ¿no? Y al poco tiempo, ¿no? Entonces, es cuando dices, bueno, ¿y de qué sirvió? ¿Para qué me puse yo en riesgo? Porque, vamos, en ese momento fue un riesgo real. O sea, amenazas directas de muerte de, usted mañana por 15 mil pesos amanecen costalado ahí en el arroyo, ¿qué quiere aquí, no? O sea, a ese nivel. Y ya después dices, bueno, ¿y qué, no? Entonces, son ese tipo de cosas que te digo, pues, te quedan para la egoteca nada más. Y, y tantas, ¿no? Yo en aquel momento consideré que estaba yo cumpliendo con mi obligación de informar, de sacar un tema del cual yo tenía información, que fui a comprobar, que fui a corroborar, que hubo, vamos, documentos y demás y testimonios y todo, ¿no? Pero, pues, es parte de eso, de lo que te insisto que denomina Claudio Jairo Baños como la egoteca. O sea, esto nos lleva, ¿estamos gritando en el desierto? Muchas veces sí se siente así, pero no por eso vas a dejar de gritar, ¿no? O sea, si bien pudiera parecer que son llamados a misa o gritos en el desierto, es parte de tu, de tu determinación y a lo mejor también de tu obligación, Mario, ¿no? O sea, decir, pues, esto es, que muchas cosas en su momento, pues, ni siquiera, vamos, yo no tenía familia, yo digo que ahorita ya a la luz de, a la luz de mi realidad actual, de familia, de hijas y demás, dices, híjole. Y es ahí donde analiza y dices, bueno, ¿qué quiero ser? Como muchos compañeros que han sido asesinados, o sea, por supuesto que tienes que pintar una línea. Ya cuando tienes a quién responderle, yo porque en algún momento, pues, era yo y mis pañuelos en la bolsa, ¿no? Pero ya cuando tienes ya una familia, cuando ya tienes hijas, cuando ya tienes, es cuando dices, ajijo. O sea, esas amenazas, esas advertencias, esos señalamientos, toman otro cariz. Sería deshonesto de mi parte decir que no es así, pero es también parte de ese aprendizaje que te permite poner en una balanza, y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿qué no pasa? ¿qué sucede? ¿qué no podría suceder, no? ¿Cómo reaccionas cuando te llaman y te dicen, usted por 15 mil pesos amanece en Costalado? No, no fue llamada, fue directo. Ah, fue directo, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, peor tantito. Fue este, un comisario ejidal, ya un señor, digo, híjole, era ya un señor ya de edad, ¿no? Este, señor de campo, oye, usted qué, digo, con otras palabras, no, pero, ¿usted qué quiere aquí? Usted por 15 mil mañana amanece en Costalado, ¿qué está haciendo usted aquí, no? Entonces dices, bueno, con permiso, este, híjole, es difícil revivir algunas cosas, algunas circunstancias que, insisto, ya ahorita la distancia te puede dar risa. No, esa te ríe, pero en ese momento. En ese momento. En ese momento no me reía. No, no, claro que no. Últimamente no me reía, pero, pero bueno, insisto, es, es parte de. Estamos con Luigi Rivera esta noche a través de Expresión en La Señal que va más. Tenemos una pausa, inmediatamente regresamos. Este, ya después siguieron las llamadas y me ponían ahí en arco corridos en el teléfono. Es complicado. O sea, te queda ese, ese, ese saborcito entre amargo, más amargo que dulce. De todo y de todos se aprende. No puedes menospreciar a nadie, a nadie, a nadie y todos tenemos algo que aportar. Claro. Todos. Demasiado evidente cómo se han vuelto, pues, muy delicados. En Expresión a través de La Señal que va más, hoy platicamos con Luigi Rivera Ramírez. Luigi, nos platicabas fuera del corte que después de esa amenaza frente a frente, siguieron las llamadas. Sí, 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 o sea, esa fue así de cara, ¿no? Ya después siguieron las llamadas y me ponían ahí en arco corridos en el teléfono. Son parte de esos sinsabores, pero, por ejemplo, también, digo, otro de esos sinsabores, ahorita estoy recordando también otro episodio de cuando colaboré con el Chicago Tribune. Tú recordarás esta muy, muy difícil situación de migrantes cuando encuentran los cuerpos de varios mexicanos y centroamericanos en Desmoines, Iowa. Ah, sí. En este, el vagón de la muerte. El vagón de la muerte. En donde era una de estas tolvas y, vamos, las imágenes que te describían las personas era apocalíptico. O prácticamente, en estas tolvas que cargan granos y que tienen como dos embudos abajo para descargar el grano. Para descargarla cuando llega de destino. Prácticamente eso se había convertido en un caldo humano, ¿no? Por el tiempo que habían pasado ya los cuerpos en ese lugar. Entonces, todo el procedimiento para identificarlos fue muy duro porque había personas, había jóvenes del llano aquí en Aguasquense. Incluso uno de los polleros era de aquí, de los conos en el llano también, ¿no? Que los estuvo recortando. Pero en ese vagón venía gente desde Centroamérica. Entonces, el que en ese momento era corresponsal del Chicago Tribune aquí en México, me contacta y me dice, oye, Luigi, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Vamos a reconstruir esto. Entonces, él comenzó a hacer todo el trayecto desde Centroamérica, siguiendo los pasos de todos y cada uno de los migrantes que iban en ese vagón, ¿no? Entonces, todo ese proceso de las familias, del dolor de las familias, de la identificación de los cuerpos, de todo el proceso que tuvo que pasar. Bueno, también es uno de esos, híjole, se me corta, de recordar a las madres de estos jóvenes de Aguascalientes y que ya después de todo el proceso se acercan y te dicen muchas gracias por ayudar en todo este muy, muy lamentable suceso. Y que incluso con algunos días todavía tengo el contacto. Es complicado. O sea, te queda ese saborcito entre amargo, más amargo que dulce, porque dices, bueno, al menos ya... Porque se tuvo que hacer presión también para que las autoridades, tanto federales como estatales, bueno, pues, soltaran todo lo que se tenía que soltar para que estos jóvenes regresaran a Aguascalientes, para que las familias tuvieran una tumba en quien llorar. Sí, pero les suceden estas cosas y todavía tienen que estar con problemas para atraer los cuerpos, para... O sea, no sé por qué les obstaculizan tanto en estos casos. Pero bueno, entonces, también es parte de esas cosas que también se quedan ahí y que a fin de cuentas te marcan, Mario Luis. O sea, el estar tan cerca del ser humano en sus momentos más bajos, en esa parte que creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? A lo mejor algunos en más o menor medida, pero el estar ahí y de cerca y conocer y sentir y ver y... Ese dolor tan profundo. Híjole. Es difícil describirlo. Aún a pesar de que trabajamos con palabras y que trabajamos con... Es duro, es complicado el verbalizarlo, ¿no? Lo que puedes observar en ocasiones te deja marcas muy, muy profundas, que a fin de cuentas, insisto, y otra vez retomo este término, que tienes que racionalizar de alguna manera y aplicarlo e interiorizarlo incluso, ¿no? Para tu día a día, porque a fin de cuentas de todo aprendes. Yo es lo que siempre les he dicho, de todo y de todos se aprende. No puedes menospreciar a nadie. A nadie. A nadie. Y en serio, y en cualquier profesión. O sea, porque de todos aprendes. Decía uno de los periodistas ya de la muy vieja guardia aquí de Aguascalientes que sí tenías relación con los gobernantes, con los funcionarios, con los secretarios, pero quien realmente te daba el hilo para seguir una información eran la secretaria, los meseros, los boleros, todas estas personas a las que luego muchos ni siquiera ven, no visualizan en su campo. Y no es que ni siquiera vean, menosprecian. Menosprecian, sí, tienes razón. Y me ha tocado ver no solo compañeros, sino incluso funcionarios, ¿no? Que así como que los ven por encima y dices, oye, pues esta persona a la que tú estás menospreciando es la que permite que tu trabajo pueda rendir frutos, ¿no? Y tú la estás tratando como si fuera X, ¿no? Exactamente. Así sea su trabajo, que tú lo percibas como mínimo, aún así de esa persona te ayuda a que tu trabajo salga adelante. Entonces no tienes por qué menospreciarlo, no tienes por qué hacerlos menos, ¿no? Para ponerlo en términos más llanos. A fin de cuentas, todos tenemos algo que aportar. Claro. Todos. Así es como yo lo veo, ¿no? La anécdota del borrachito, aquel que se encontró con Miguel Ángel Barberena, que dijo Barberena, hazte a un lado y dice, yo no lo vi en ese, ya reporteaba, pero yo no lo vi, que la respuesta del borrachito fue, yo también voto. Yo también voto. Que luego hay algunos que nada más se acuerdan de eso en el proceso electoral, que ahorita no sé si te ha pasado, pero ya empiezas a ver por todos lados de que chats de WhatsApp y demás, los que nunca se aparecieron. Ah, ya empiezan a aparecer. Ya de repente ya dicen, ah, no, y voy a tener un evento, voy a tener rueda de prensa, tú dices, ah, de hecho uno que hace algunos días, ah, pues es que ya es temporada electoral, ¿verdad? Ya es temporada electoral. Sí, sí, sí. Este tema también, luego en los chats o en temas, ¿se han vuelto más sensibles los políticos? Híjole, sí, hombre. ¿Más piel más delgada? Dirían piel, piel de bebé. De bebé, sí. Salva sea la parte de bebé. Ándale, exactamente, porque yo lo veo, obviamente sus orosas excepciones, pero hay algunos que, híjole, ¿cómo reaccionan? Vamos, si tú te das cuenta, ahorita que tú lo mencionaste, el término de la vieja guardia, políticos de la vieja guardia que están curtidos, hijos de su madre, eso sí, ¿no? Que a veces te decías, hijos, son unos caraduras, unos cínicos, ¿no? Pero sí es muy evidente que, y va muy a la par con esta generación que ahora llaman que de cristal, ¿no? Que es de cristal, exactamente. Que yo les digo, no es tanto, para mí este término de la generación de cristal o de la, de los millennials, digo, que ahora ya son centenios. Ya son centenios, ya. No es tanto un tema de fecha de nacimiento, es más bien de una forma de vida, porque vamos, yo conozco gente de 60 años que son millennials, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pero sí es muy evidente que esta nueva generación de políticos, que obviamente no vas a hacer política de la misma manera que se hacía hace 20 o 30 años, también sería imposible pensar eso. Pero sí es demasiado evidente cómo se han vuelto, pues, muy delicados, por decirle de alguna manera. Ya no es ni siquiera que no soporten o no toleren, ni siquiera saben cómo debatir. No saben, no tienen la idea de lo que es llevar. Un intercambio de ideas. No lo saben, no lo tienen. Ya ni siquiera, ya no hablemos de defender un punto de vista que supuestamente ellos están defendiendo en campaña, ¿no? Sino simplemente algo tan sencillo como un punto de vista que se da en un chat, ¿no? O sea, no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿Y cuál es su respuesta? El ser irascibles, el ser agresivos, el ser ofensivos, las mentadas, ¿ya? Esa es la manera que tienen de responder a la posibilidad de un debate, de un intercambio de ideas. No sé si sea yo quien lo percibe así. No, no, no. He platicado yo con otros compañeros que tenemos ya un poco más de años en esto, incluso contigo, Mario. Y así lo percibimos, ¿no? Digo, habrá quien nos diga, no es cierto. Es que no puedes cambiar la realidad, finalmente. Exactamente. Luigi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy agradable la plática, pero lamentablemente el tiempo es simple. Ya sabemos cómo es esto de los tiempos en radio, televisión y todo. Luigi, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted también por habernos sintonizado a través de la señal que va más en expresión. Yo soy Mario Luis Ramburrocha, le deseo la mejor de las sueltes. Gracias por ver el video.